Conoce los secretos en la historia de los platos culinarios más emblemáticos del Perú, con datos exactos sobre los protagonistas y cultores de nuestro arte culinario, en Cocina Ancestral, con el Profesave, por Radio Incarri. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que están escuchándonos a través de la señal de Radio Incarri por todo el mundo, por todo el planeta. Bienvenidos, esto es Cocina Ancestral con el Profesave, y hoy con un tema en verdad delicioso, crocante, jugoso. Ustedes van a bavear esta próxima hora, porque vamos a hablar, vamos a tener un invitado de lujo, y vamos a hablar del famoso chancho al palo. ¿Puedo esperar más? Acá tenemos a nuestro invitado, el señor Carlos Ramírez, es prácticamente el abanderado, el mejor representante de la culinaria guaralina, a través del chancho al palo. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Acá estoy viniendo, gracias por la invitación que nos han hecho al Radio Incarri, para venir a contarles algo al respecto sobre el chancho al palo. Bueno, el chancho al palo, cómo se ha convertido en algo grandioso, ¿no? No he tenido, en realidad no he ido a muchos misturas, yo lo admito, no me gustan las colas, es algo que me quedó la fobia del gobierno a prisa. Y no, no me gusta hacer cola. Y uno ve, en realidad, cómo la gente hace colas kilométricas por probar un poquito de este platillo, ¿no? Así es. Últimamente nosotros acá, nosotros, bueno, mistura tiene ahorita en este momento prácticamente siete años, porque los últimos cinco años en mistura, al comienzo, bien recuerdo, crea Perú, mucho gusto, ¿no? Entonces, anteriormente, nosotros, por decir, en Guaral, preparábamos el chancho en diferentes formas, ¿no? En adobos, pachamanca, que era lo más tradicional. Pero a partir de los años más, aproximadamente unos 25 a 30 años atrás, nos juntamos con un grupo de familiares en la chacra, ahí en la chacra de mi padre, que mi padre tenía unas granjas, entonces, de ahí fue una de las primeras granjas que también estuvieron por Guaral, ¿no? Que hubo la oportunidad de traer animales, compramos tanto en la molina, y en fin, que hubo al comienzo que se importaba el semen artificial que lo traíamos especialmente para mejorar las razas del cerdo. Y eso es lo que lo estamos utilizando actualmente. ¿Este semen de dónde se trajo? ¿De algún país en particular? Eso vino directamente a Estados Unidos, ¿no? De Estados Unidos. Se traían, les importaba de allá. Así que, por eso, la confianza de los animales que hay por Guaral, ¿no? Ajá. Para ubicar un poco a nuestros oyentes, obviamente, una muy buena raza de animal, ya tiene que traerse del extranjero, y no vas a traer un animal, pues es imposible. Un buen cerdo, un buen padrillo, por decirlo de alguna manera, pues debe pesar tranquilamente sus 300, 400 kilos, ¿más o menos será? O sea, un padrillo, un... El padrillo, había que sí llegaba, pero ya también no se podía cruzar con animales pequeños porque ya demasiado peces. Claro, claro. Entonces, para ubicar un poco a nuestros oyentes. Entonces, si tienes un animalón, ¿no? Un animalón de 200, 250, un cuarto de tonelada, este cerdo no puede pisar a una cerda pequeña, ¿no? Es imposible, si le sube encima la mata. Entonces, lo que se hace es importar, como nos mencionaba Carlos, su semen en pajillas, que aunque no lo quieran llegar a tener precios bastante elevados, ¿no? Claro, era elevado, pero era una que se hacía para el cruce, para atraer, como se llama, la producción, para aumentar la producción que no era, no se percusaba el animal, ¿no? Este, se podía, el semen artificial y una buena producción de los animales, ¿no? Ajá. Entonces, ¿el cerdo guaralino sería muy distinto al cerdo de otras partes del Perú? Claro, así es. Tú, obviamente, al ser el chancho al palo, un plato muy típico de guaral, supongo que los locales que tienes acá en Lima usarán solo cerdo guaralino. Ahorita, por ejemplo, nosotros tenemos en guaral bastantes granjas que son muy seleccionadas, granjas que están completamente llegadas a un control sanitario, ya, que es muy grande, que entonces eso nos ayuda a trabajar con animales selectos y es lo que es recomendable para el chancho al palo, porque no, el chancho al palo tampoco, tampoco, puede ser animales ya, este, muy, de mucha edad. Ya, por ejemplo, aproximadamente los animales son de un año para abajo, ¿no? Porque, porque después ya es muy duro el cuero y no va a salir lo que queremos nosotros que ese pellejo salga, pero completamente crocante. Ah, ya, o sea, miren, miren, escuchen bien esto, o sea, están probando, al probar el chancho al palo, están probando un animal de máximo un año para obviamente tener la suavidad de la carne que deben haber degustado y también el cuero, ¿no? Además, este, creo que, creo que después de un año el cerdo comienza a tener otro tipo también de, de, de olores, ¿no? ¿O no, o no, o me equivoco? No tanto. Eso es cuando, por ejemplo, esos, los olores que hay de animales así, es que son, que no lo utilizamos nosotros. Por ejemplo, en las granjas, ¿qué es lo que hacen últimamente? En el animal, seleccionan a los animales pequeños desde que nacen, entonces ven que todo esté conformado, tanto como de los, ¿cómo se llama? La manera de caminar, de las testillas, y en fin, todos buscan lo mejor para dejar una, un, un padrío o algo, o una, una marrana para, para madres, ¿no? Entonces, eso se selecciona, ya, y el, y el, y el resto de animales que están, que no, no, no se, no, no, no contraten la, Claro, no coinciden. Entonces, todos se castran. Entonces, a la hora de castrar esos animales, ya no van a, a, a adquirir esos olores ni nada por el estilo. Ah. Porque mayormente, mayormente, como digo, hay animales que los matan acá, que son los padrío, y si los padrío no están castrados oportunamente, cualquiera se da cuenta que un, a la hora de poner a la parrilla una carne, esa carne va, va a tener olores, este, que no conviene. Ya, ojo, un segundo punto, entonces. Comemos cerdos solo menores a un año y siempre castrados. Ah, sí. Ya, porque si no castramos al animal, este va a generar mucho olor. Y a mí me ha pasado, yo, 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 siempre que, que vengo a comer cerdo acá, hay gente que me dice, oye, vamos a tal restaurante, a tal chifa, a tal esto. Ya, y a mí me encanta, perdonamente, bueno, porque soy guaralí, no debe ser, pues no, me encanta la carne de cerdo. Y voy a un local, y, y si pido un plato con cerdo, y tiene un olorcito peculiar, ya, pues ya sabes ya que es un cerdo viejo, un cerdo que no fue castrado, este, y no solo la textura, sino hay un olor peculiar que ya te, te mata la comida, pues. E inclusive, inclusive es bien fácil de reconocer, porque un buen cerdo, un chancho al palo, un buen cerdo, no vas a encontrar la carne como apropiada, como decir, sale una, una carne doradita, una carne, eh, media blanquita, internamente cuando lo cortas, ya, si no sale una, una carne, hasta, este, media, media negruzca, que es casualmente porque son animales ya demasiado adultos. Ah, y este debe ser el error, pues, el, el principal error por el cual nadie, nadie te supera ahí en, en Mixtura, ¿no? Así es, así es, eso es lo principal que, que uno tiene que estar buscando, ¿no? En Mixtura, también, a mí uno aprovecha de tener el mejor, los mejores animales, la rapidez, que, la, la rapidez para poder abastecer a todo el público que nos está, que nos está sirviendo, que nos está apoyando, y esa cosa es muy importante. Sí. Ajá, a ver, entonces, eh, hemos hablado un poco del cerdo, el cerdo guaralino, ya saben ustedes que si van, si comen cerdo en Mixtura, si comen chancho al palo en Mixtura de Carlos Ramírez, o si van a alguno de los locales que él tiene acá, están comiendo cerdos bastante tiernos, castrados, y no van a encontrar, pues, jamás este olor, o este color medio, medio raro, este, y si lo encuentran, ya saben ustedes, ya saben que, que no están probando, pues, un producto de calidad. Con respecto a, eh, bueno, el, el otro ingrediente, ¿no? Si esto es chancho al palo, este, hablemos del palo, hablemos de, de la madera, ¿qué, qué, qué importancia tiene esto? O sea, ¿es chancho al palo por cualquier palo? No, el, la madera es muy indispensable, el, la madera es, es, eh, indispensable, acá nosotros utilizamos, por ejemplo, el naranjo, el naranjo, también que es, como la marina, con la mandarina, es una, la misma, árbol son familiares, cual, la, después utilizamos el algarrobo, que ahorita está en veda, por eso no lo utilizamos, hay poco, ya, pero, y también el eucalito, que es una buena madera, no humeda mucho, ya, es una cosa que se conserva, el humo es bien particular, bien poco, entonces ya no humeda y no malogra el sabor a la carne. Ah, entonces, o sea, si hablamos que uno pone cualquier tipo de madera y comienza a ahumar esto... Demasiado, malogra, cuando hay mucho humo, de todas maneras, se va a salir de la carne muy ahumada, es, es igual, ¿no?, que hay veces personas que, por ahorrar un, un poco de dinero, utilizan cualquier tipo de madera, madera, por ejemplo, de jabas, que utilizan, que, que descartan algo, claro. Lo meten a la parrilla, esa, esa, esa madera humea demasiado, y ese humo se penetra en la carne, ya, y le quita completamente el sabor a la, a la carne. Ah, y eso que, que incluso también termina siendo eso un poco perjudicial, siempre hemos hablado de, este, de que este humo, pues, este, como, como suele ser en la carne a la parrilla, recuerden que el chancho al palo no es a la parrilla, es una, es una técnica, este, podría ser similar, pero no es igual. El humo de la parrilla siempre se ha dicho, muchos lo han comentado, que es bastante tóxico. Entonces, acá miren que se está buscando, pues, maderas que no aumen tanto, que, que aporten el calor, y que aporten, de repente, ciertos compuestos. ¿Habrá mucha diferencia, de repente, entre usar eucalipto y, 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 y naranjo, o, o, o no, o no mucho? No tanto. O sea, todo este, 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 este tipo de madera que le he dicho son los apropiados. Ahora, lo, en el chancho al palo, lo bueno que es, que uno maneja la, maneja la madera, maneja la candela. Entonces, ¿qué es? Al manejar las dos cosas juntamente, nosotros vamos a adquirir, ponemos la parrilla a los costados, lo manejamos la distancia, y lo que queremos nosotros es la brasa. La brasa es lo que va a cocinar al chancho, ¿no? Entonces, eso influye bastante, no va, no va a llegar el humo a la carne. Lo que se va, lo que queremos nosotros, que esté completamente con bastante brasa, entonces, muchas personas que se han acercado a tomarse una foto y todo, no soportan la calor porque verdaderamente están pura brasa, ¿no? Entonces, eso es lo que cocina el animal. Ya, o sea, miren, miren, miren ustedes, además de, de lo rico que es el chancho al palo, terminaría siendo un plato, este, mucho, mucho más sano. Mucho más sano, primero, porque este humo tan tóxico que nos han hablado de las parrillas, ¿no? Literalmente, el compuesto se llama benzopirenos. Los benzopirenos tan, tan, tan perjudiciales en el chancho al palo, pues, serían, estarían en mucha menor cantidad. ¿Y qué pasa con la grasa exacta en el chancho? Porque nosotros vemos que como que suda, ¿no? Claro, la, por ejemplo, el, a la hora que, con, que hemos puesto esa cantidad de grasa, todo, toda la, lo que es, este, la, la candela, eso, la cantidad de calor que hace, elimina todito lo que es grasa. Entonces, entre carne y el, 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 el pellejo, todo, ahí, contiene bastante grasa. Y esa grasa, todita la elimina. Por eso que, a las finales, solamente va a quedar el cuerito, que es completamente crocante. Y toda la grasa que interna entre la carne y el pellejo, toditito lo elimina. Y ya, entonces, queda, pero perfecto. Ah, miren, miren, esto es muy particular. Porque la gente siempre ha creído, bueno, es, ¿no? Es un, es, es de cultura general, cultura, eh, de todo el mundo, ¿no? Que cree que el cerdo es una carne bastante peligrosa por la cantidad de grasa. Pero, ojo, o sea, la carne de res tiene mucha más grasa que una carne de cerdo. El cerdo lo que tiene es grasa superficial, o sea, grasa fuera de su carne. Y en un plato como este, como el chancho al palo, esta grasa superficial, esta grasa externa del chancho, termina siendo exudada, ¿no? Termina sudando, dejando, pues, este pellejo que la gente creerá que es, en realidad, grasa neta. No, el pellejo es piel. Piel como la nuestra, es un cuero. Por lo tanto, no es tan grasoso como la gente cree. Uy, dice, uy, no, que me voy a enfermar, eso. No, no, no. O sea, repetimos, el chancho al palo, además de ser sabroso, riquísimo, como ya lo hemos probado, también termina siendo un plato bastante, este, o, o, digamos, para nada dañino, ¿no? Así que, ojo con eso. Con respecto a la preparación, ¿no? Hemos hablado un poquito de todo esto. Hemos visto mucho en videos, en reportajes, que la gente le echa chorros de cerveza al chancho. ¿Eso es importante? ¿No mucho? Claro, en la preparación, nosotros, por ejemplo, al comienzo, nosotros tenemos ya trabajando en familia, otros primos que ya mucho más antes trabajan con uno, ¿no? Pero yo tendré, pues, 25, 30 años en este arte culinario, ¿no? Pero al comienzo, lo tradicional en Guaralía, la diferente forma que preparamos el chancho, como era la pachamanca y, en fin, otras maneras de prepararlo. Hicimos esto conversando con un grupo de amigos, como les vuelve a decir, ¿no? Pero le echábamos y hacíamos un encurtido, que intentaba vinagre, ajos, pimienta, comino, y todas esas cositas. Lo íbamos echando, le íbamos barnizando todo el animal, le íbamos dando vueltas, y así lo sacábamos el chancho. Pero posteriormente fuimos eliminando, eliminando para ver, probando cómo quedaba mejor. Y a la final le dimos la conclusión que verdaderamente el chancho, al palo que simplemente se le echa sal y a la hora de sacarlo para que se haga bien jugoso y todo lo demás, lo rociamos con un poco de cerveza y te queda pero maravilloso. Y con esta le limpian un poquito la sal, si no me equivoco, también, ¿no? También lo elimina un poco. Entonces ya no, normal, ya queda pero perfecto la cocción, el chancho, y en fin. Ah, porque, entonces, pero en realidad todo esto es justamente porque el cerdo del cual estamos hablando es un cerdo de muy buena calidad. O sea, digamos, si tuviéramos un cerdo, pues, ya, más viejo, no castrado, de otras granjas, de repente ahí ya no podríamos dándose el lujo de echarle solo sal, ¿no? De repente tendría que arreglarse de alguna manera o cómo sería. Bueno, particularmente... Disculpe, disculpa, Carlos. Vamos a una pausa, estamos que hablamos de largo. Vamos a una pausa y volvemos con la respuesta de Carlos Ramírez sobre el chancho al palo. Ya volvemos. El Pirata, esta canción, cómo me trae recuerdos, creo que siempre lo digo en todos los programas. Y bueno, volvemos con ustedes, volvemos con Carlos Ramírez aquí en Cocina Ancestral, hablando un poquito del origen, de la sazón, de la preparación de este famoso plato chancho al palo, que ha sido y sigue siendo la estrella en estas presentaciones de mixtura. Y justo quedó una pregunta pendiente, nos cortó la publicidad. ¿Qué pasaría si tenemos un chancho, pues, no muy bueno? O sea, sabemos, o sea, nos lo ha dicho Carlos, nos lo ha confirmado antes de la pausa, que él solo usa cerdo guaralino de las mejores granjas y cerdos que prácticamente han sido mejorados trayendo semen de Estados Unidos. Pero bueno, la pregunta ahí fue, ¿no? La pregunta incisiva. ¿Qué pasaría si recibe él un chancho no muy bueno? ¿Habría forma de arreglarlo? ¿Habría forma de disimular? Ya, este, un chancho que no está castrado, que lo han puesto a la parrilla, que no está castrado, como le repetía antes, este, al toque se conoce. Al toque se conoce. Desde que uno lo está poniendo a la parrilla, va a adquirir ese olor a, ¿cómo se llama? A orines, ¿ya? Y esos son casualmente porque no están castrados. Y toda la carne está igual, ¿ya? Una vez puede, puede terminarse de cocinar todo lo demás, pero si ustedes lo van a probar, es completamente negativo el sabor. ¿Y qué? ¿Más sal? Nada, ya no se compone. ¿Ya? Por eso, yo verdaderamente, si alguna vez, ya, alguna vez, pero nunca me ha tocado, a Dios gracias, nunca me ha tocado, ¿ya? Si alguna vez hay algo al respecto que yo veo, observo, ya, y siento un pequeño olor, es porque ese chancho no está castrado, ¿ya? Entonces, inmediatamente lo separo y se lo devuelvo a la granja. Ah, claro, ¿no? A Dios gracias, nunca me ha pasado. Pero, como se dice, ahí, en la granja, cuando ellos separan animales para cría y todo lo demás, para vender también para padrillo, ya, y vamos a suponer que no lo han vendido, algo por el estilo, ¿qué es lo que hacen ellos primero? Lo primero que tienen que es castrarlo y dejarlo un mes, por lo menos, y la carne, ahí sí se va a mejorar. Un mes, ya, y, bueno, entonces tú sí nos comentaste esto, ¿no? Por eso es que trabajas siempre, a pesar de que tienes un local en Lurín, siempre confianza, solo chancho guaralino. Ah, lógico. Yo ahorita, por ejemplo, siempre trabajo con la granja de los Bons, ya, y con el señor Michael Bons, yo, y, este, con los dos trabajo, y entonces, este, ¿para qué hasta el momento? Son una de las granjas que trabajo ya consecutivamente desde cinco años, siete años atrás, que he estado en mixtura, y todos estos años no he tenido ningún problema, ninguna queja ni nada, por lo estilo, al de los animales. Ajá. ¿Cuánto, ya, este, este cerdo que nos comentaste, que es un cerdo, pues, de menos de un año, ¿qué, cuánto peso llega a tener, cuánto llega a rendir un, un, un cerdito de estos? Bueno, particularmente yo estoy trabajando con animales que, por decir, que le pido, no más que tengan setenta y cinco kilos en pie, ya, de setenta y cinco para abajo. No, no quiero animales más grandes, ¿por qué? Porque, eh, ¿qué digo?, para no tener problemas que tengan mucha grasa, ya, y que salgan la carne adecuada, ya, entonces, es por eso prefiero trabajar con animales, este, no muy grandes. Ya, y, y entonces, estos veinticinco kilos de, de carne, ¿en cuánto se convierten? Porque supongo que, la grasa que gotea. Al, al sacarle menudencia y todo lo demás, ya, deshuesarlo, porque lo deshuesamos completamente, solamente vamos a, a dejarle en la parrilla, la, la costilla que sale jugosita, entonces, lo demás si sale, todos los huesos, lo, lo eliminamos, y entonces, este, va a bajar un cincuenta por ciento. Uy, o sea, ya. Estamos hablando de treinta y tanto, treinta y tanto. Claro, lógico, de un animal, por decir, de setenta, va a quedar en treinta y cinco kilos, y, a la hora que está en la parrilla, de todas maneras, va a bajar, va a eliminar la, la grasa, también, igualito, queda como cinco kilos menos. ¿Cuántas porciones son de esto? ¿Cuánto, cuánta gente come contenta con un chancho? Ahí, un chancho, no sale más de, de sesenta, cincuenta y cinco, sesenta porciones. O sea, un cerdo. Claro. Un cerdo alimenta, y, y, o sea. La merma, la merma es un poquito más del cincuenta por ciento. Ajá. O sea, tú cuando, cuando vas a eventos, todo, o sea, tienes que calcular ese número de gente. Así es. O sea, te dicen, por ejemplo, somos cien personas, dos cerdos. Claro. Obligado. Y, a ver, vamos a preguntando un poquito de, de tus récords. ¿Cuántos cerdos, así, contando, pues, ¿no? Sesenta personas, un cerdo, por decir. se, se mataron, ¿cuántos cerdos se, se cocinaron en mistura? Bueno, lo, el, el año pasado, el año pasado, se vendió cuatrocientos cuarenta chinchos. Cuatrocientos cuarenta. Ya que se lo, a ver, vamos a coger la calculadora, porque yo. Claro. Entonces, eso es lo que trabajamos el año pasado. Era un promedio de, de, ¿cómo se llama? Cuarenta y cuatro chanchos diarios, que lo, que votábamos así. O sea, tú en mistura, más o menos, ¿no? Suponiendo a sesenta porciones por cerdo, tú has alimentado a, veintiséis mil cuatrocientos, cuatrocientas personas. Claro. Eso, un poco más. Claro. Un poco más, ¿por qué? Porque para, en mistura, nosotros, sacamos la cuenta que, en el restaurante se sirve, más de trescientos gramos. Uh-huh. Ya, entonces, eso siempre en mistura se sirve doscientos cincuenta. Ah, para no, para no maletear al resto de puestos. Claro, no, lógico. No, entonces ya es, en el restaurante sí se sirve, pero, bien, pues que, que tranquilamente, a lo mejor hay gente que tampoco no come mucho, entonces, de un plato comparten para dos personas. Guau, o sea, miren, miren esos datos, bueno, veintiséis mil, supongamos treinta mil personas, degustaron chancho al palo, en mistura, bueno, y eso que tú no eras el único, ¿no? Creo que habían dos, tres más, este, chancho al palo. El año pasado ha habido, han habido como seis. Seis chancho al palo. Sí. Y, y, y guaralinos todos, o ya también, este. La competencia está fuerte. Pero, pero no, para uno, ya bueno, ya tenemos tanto tiempo trabajando ahí, ya cinco años consecutivos, y creo que esta es una experiencia más, lo que nos da facilidades para, para aprender un poquito más, atender más rápido, desempeñarse mejor, y eso es lo que es mistura. La mistura es una carta de presentación también para el público, porque hay mucha gente que te pide eventos, matrimonios, en fin, un montón. Entonces, lo primero que buscan, eh, de dónde, de dónde, a dónde has trabajado, dónde, con quién has trabajado, qué cosas has hecho, entonces lo buscan en la página. Entonces, y mistura es uno, uno de los, los primeros factores ahí que, influencias que hay, que entonces que la gente, eh, ya no, él ha estado en mistura. Ya, listo, y confianza. Punto, punto a favor. Eso sí. Yo supe, me, 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 me pasaron, me contaron, este, que en el último mistura, eh, bueno, tú siempre has tenido, pues, tu puesto, una de las cuerdas más largas, y que la gente iba y les decía, los, los organizadores decían, repártanse, hay otro, otro chancho al palo, pues no váyanse a los otros de ahí, hay, hay cinco más ahí, repártanse, para que la cuerdas acá no sea tan larga. Y la gente piteaba, decía, no, por las puras me mandan, este, y yo, de verdad, quería, quería hacerte una pregunta, no sé si llegaste a probar, vi que había, este, alpaca al palo, creo que vi, o, Ah, también, también, tú, la alpaca, y sí me inventaron, sí me inventaron. ¿Qué tal? No, sí tiene su gusto, tiene su, es agradable, todo, ¿para qué? Este, o sea, cada uno tiene su diferente manera de prepararlo, cada uno, eh, elabora su producto, no, pero, entonces, ahí en Mixtura hemos probado bastante, bastante, por ejemplo, la alpaca, la, que no, nunca la había comido, ¿no? También está agradable, entonces ya uno va, va probando distintos sabores, ¿no? A mí particularmente me gusta la carne y la alpaca, pero no, creo que a este animal tampoco lo castran, ¿ah? Yo no creo que lo castren, Claro. Siempre tiene un gustito más fuerte, ¿no? Meo animal viejo. Se nota un poco más fuerte, pero, pero sí, al menos parece mentira que la, la gente quiere comer de todo. Claro, esa es la idea. Todos quieren, ya uno va para acá, he visto, he visto cómo trabajaban grupos familiares, que iban grupos de 10 personas, hacían su cola, uno hacía en, en la alpaca, el otro hacía en los picadones, el otro, en los, perdón, en los anticuchos, el otro hacía con el chancho al palo, y después se juntaban una sola mesa, y entonces ya probaban los distintos platos que habían en mistura. Y, y además, bueno, eh, me decías, no, el chancho al palo, entonces es un, un, un plato, se podría decir relativamente joven, ¿no? 25, 30 años, decías que hay algunos que, bueno, desde que empezaron estas experimentaciones, eh, eh, y antes de esos 25 años, o sea, qué, eh, qué, qué otros, qué otros platos has, 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 has trabajado tú, qué, qué, qué tipo de cosas has trabajado, o trabajas ahorita en tu restaurante todavía. Ahorita estamos, este, por ejemplo, en, en los dos restaurantes que hay, una en Puente Piedra y el otro está en Pachacamac, es, estamos trabajando con el conejo, el cuy, el pato, el pollo, entonces para las criaturas, hay que el pollo al palo, que, que últimamente lo estamos preparando, ¿no? Y la milanesa, en fin, cositas así que, a los muchachos les encanta, ¿no? Pollo al palo, ¿se hará nada el pollo? Sí, 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 está saliendo, está saliendo, para qué. Pero, ¿y si se hará nada, digo, en peso? ¿Cuánto, o sea, un pollo pesa ahí, supongo que viscerado de todo, ¿pesará un kilo, medio kilo? No, o sea, un pollo, cuando comienza a cocinarse ahí, de todas maneras, se pone pollo de dos kilos, porque nosotros damos un cuarto de pollo, ya, entonces ya, para que el plato también se vea voluminoso, ¿no? Con su papa frita, con arroz, como dice el público. Yo hace poco también, justo me quería preguntarte eso, vi que alguien, alguien puso, este, cuya al palo, ya, y yo vi, dije, o sea, el cerdo es grasoso, bota su grasa, y queda bonito, pero dije, cuya al palo, dije yo, ¿tú qué sabes de eso? ¿sirve o no sirve? ¿se hace o no se hace? Sí, he preparado, he preparado el cuy, he preparado el conejo, he preparado el pato, el pato es muy bueno, porque el pato tiene grasa, y también elimina su grasa, todo, y, ¿cómo se llama? Sale muy bien, el pollo sale bien, sale bien, el, ¿cómo se llama? Conejo. El cuy, y el conejo, como no tiene grasa, no tiene, entonces pura carne, nada más es eso, entonces, el cuy y el conejo, sale un poco seco, ya, ya ahí tienes que acomodarlo, ponerlo, acompañarlo con una, unas salsas, como, eh, salsas criollas, en fin, o otras, otras ensaladas, ensalada blanca, que la ensalada blanca, nosotros la utilizamos, cuando se llama, que es papa de zancuchada, con, con un poco de, de, de apio, y choclo, y, ¿cómo se llama? como es, agridulce, con un, con piña, ah, ya, y un poquito de mayonesa, y sale perfecta, entonces, ahí acompaña, lo que es el conejo, el cuy, en esa salsas blanca. Ya, y lo humecta más, pues, ¿no? Claro, lógico, sale, ya, ya es un poco jugosito, supongo que, que, bueno, el, el peruano es arrocero, supongo que en tu restaurante, la gente no come mucho arroz, ¿no? Porque ahí ya están las guarniciones bien, o, o también te piden arroz. También, la gente hay de todo, la gente todo pide, pide el arroz, la carapulca, que nosotros la ponemos, hijos, de cortesía también, ¿no? Pero, ya, algunos, ya, pues, la gente le agrada, piden aparte su, su carapulca, ¿no? La carapulca guaralina, es muy, muy distinta a la chinchana, ¿no? Completamente, la chinchana, ellos lo hacen con papa sancochada, ajá. El, el condimento, todo, es igual, ¿no? Lo mismo, lo ponen a sancochar el condimento, si es lo, el exoervado que han hecho, pero, ellos trabajan con papa, este, sancochada, o sea, la papa fresca, ¿no? Ajá. Pero a nosotros es papa seca, que la ponemos un día antes, a que se sancoche todo, perdón, a remojar, a que levante, la enjuagamos bien, entonces ya, al día siguiente, tiene que estar por lo menos unas cuatro horas mínimas, moviéndola ahí, para que se cocine bien, y sale, sale, este, completamente saludable. Y miren, justo hablábamos, en el programa anterior hablábamos de esa cocina antigua, que es de horas de cocción, y miren aquí, la carapulcra te la regalan, la carapulcra es gratis, y cuatro horas de cocción, y, pucha, a mí sí me encanta, y, justo mi esposa, este, que le mando un saludo, ella es de familia Chinchana, y ella me decía, no, tu carapulcra no es, la carapulcra es esta, y yo veía, pues, los pedazos gruesos de papa, y le decía, no, esto no es carapulcra, pero toda la familia me miró medio raro, y dije, ya está rico, pero, pero cuando la hemos llevado, cuando hemos ido a visitarte, cuando hemos estado en Guaral, y me decían, no, pues sí, tu carapulcra es distinta, pues es más, más sueltita, más agradable, este, un poco menuda eso, más menuda, entonces eso es lo que también, este, es mejor para, más fácil para cocinar, porque, ya hay, hay otra papa seca, que la, es un poco gruesa, ya, demora, demora en cocinar, no la cocinan bien, ya, no la cocinan bien, entonces, le quita el sabor, ya, eso, eso también, influye bastante. Ajá, bueno, Carlos, para, para ir despidiéndonos, y obviamente, te agradecemos un montón, todo lo que nos has inculcado acá, dinos, por favor, dónde están tus locales, dónde la gente puede comer estas delicias. Bueno, estamos en Puete Piedra, en la entrada a Carabahío, este, es el restaurante, y en el otro, tenemos a, en, como se llama, en la, en, Pachacamac, ajá, y llena por la antigua Panamericana Sur, a un kilómetro de la entrada a Pachacamac. Ya, así que ya saben, si quieren, si quieren probar estas delicias, ya pueden visitar a Carlos Ramírez, díganle que van de parte de Radio Encarri, jajajaja, 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 así que nos vamos despidiendo de él, volvemos para lo último del programa, eh, aquí en Radio Encarri, muchas gracias, este, Carlos. Gracias a ustedes también, buenas tardes a todos. Yo no quiero una tumba, ni una cruz, ni corona, ni tampoco una lágrima.